El nombre de Krishna es Damodar, porque Madre Jashoda lo amarró con una cuerda, muy chica, con una cuerda pequeña. Creo que Dambuna Lila mantiene su corazón. Es un mordero, Dambandan Lila. Es una lila de Vatsalya Bhava, que tiene el amor parental de Madre Jashoda, maternal. La otra es Rada Damodar. Y hay otra lila que se llama Rada Damodar. Es Rada Damodar Katha, también explica el Puran. La otra es Rada Damodar Katha. La otra es Rada Damodar Katha. La otra es Rada Damodar Katha, que es la lila de Krishna con Srimati Radhika, es explicada en Puranas y otros Shastras. Eso significa que una vez que Krishna ha hecho la danza de la raza con los gopis y Srimati Radhika, y de la nada, Krishna desapareció de la danza de la raza. Porque Krishna piensa que el amor de la prima va a aumentar cuando hay una separación. Porque amor significa dos cosas. Porque amor significa dos cosas. Encuentro y separación. La separación nutre al encuentro. Por este respecto, una vez Krishna desapareció de la danza de la raza. Los gopis sufrieron mucho en separación de Krishna. Luego Krishna apareció en la asamblea con los gopis. Después Krishna apareció en la asamblea de las gopis. En ese momento, Srimati Radhika se convirtió muy enojado con Krishna. Pero cuando Krishna volvió, Srimati Radhika se puso muy enojado con Krishna. Y Srimati Radhika se chastizó a Krishna. Y Srimati Radhika retó a Krishna. Dice, ¿por qué has desaparecido de nosotros? Y nos sentimos la pena separación de usted. Ella dijo, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué desapareciste? Y nosotros nos quedamos sufriendo muchísimo por separación. Entonces Krishna dijo, yo desaparecí en verdad para ver cuánto amor y afecto ustedes tienen por mí. Entonces, por este sentido, estaba escondiendo y mirando tu amor y afecto conmigo. Yo desaparecí, pero me escondí así para ver cuánto amor y afecto tenían ustedes por mí. Porque cuando nos reunimos juntos, en ese momento no podemos medir nuestra amor. Porque cuando estamos juntos, en el momento del encuentro, no es difícil medir el amor. Pero en el momento de la separación, ahí podemos medir cuánto amor tenemos. Ahora, solo te daré un ejemplo, la agua es líquida. Por ejemplo, el agua es líquida. Es muy fácil poner tu mano en el agua. Es muy fácil poner tu mano en el agua. Pero la misma agua, transferida en el agua, solididad, en ese momento, también puedes entrar tu mano en el agua. Pero si esa agua se vuelve hielo, ahí ya no puedes meter tu mano en el hielo. Entonces, en la misma manera, el cristiano le dijo, Siempre me encuentro conmigo, y tú me amabas. Esto es verdad. Pero quiero ver cuánto amor conmigo. Entonces, el cristiano dijo, estamos siempre juntos en ese encuentro. Usted me ama, así. Sí, pero quería medir el amor que tienen por mí. Entonces, la separación, que se llama viraja, es como un fuego. Entonces, la separación, la viraja es como un fuego. Entonces, la separación, la viraja es como un fuego. Para quemar nuestro corazón, entonces, con un fuego, podemos medir nuestro corazón. Cuánto amor está dentro de nuestro corazón. Entonces, la separación derriste en nuestro corazón. Y ahí se puede medir cuánto amor tiene nuestra separación. Entonces, en este momento, el cristiano le dijo muy bien a los gopis, el cristiano de Srimadhi Radhika, ¿Por qué me desapareció de la viraja de la viraja? Entonces, Srimadhi Radhika se dijo, Hey, Krishna, ¿Por qué no hay dolor en nuestro corazón? No hay dolor en nuestro corazón. 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 Entonces, la creación de Srimadhi Radhika se acercie a la viraja de la viraja. Y especialmente, Srimadhi Radhika se acercie a la viraja de la viraja. Por la cintura. Por este lugar, Srimadhi Radhika se llama Dhamo Dari. Por eso su nombre de Srimadhi Radhika también es Dhamo Dari. Dham significa una cuerda. Udari, 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 Udari significa la panza, el estómago. Udari significa la panza, el estómago. Dhamo Dari. Como el nombre de Krishna es Dhamo Dari, masculino. O el género femenino, se llama Dhamo Dari. El nombre de Krishna es Dhamo Dari, masculino. Pero el nombre femenino es Dhamo Dari. El nombre de Srimadhi Radhi. Entonces, esta lila sucedió en Vrindavan. Entonces, hay dos tipos de Dhamo Dari. Uno se llama Radha Dhamo Dari. Y el otro se llama Jasoda Dhamo Dari. Las dos tipos de Dhamo Dari. Radha Dhamo Dari y Jasoda Dhamo Dari. Jasoda Dhamo Dari. That is called parental mood. Vatsalabha. Jasoda Dhamo Dari tiene que ver con el amor parental. Amor de Vatsalabha. Radha Dhamo Dari. That is called Madhur Javav. Conjugal mood. Y Radha Dhamo Dari. Shaisal amor conjugal. Amor de Amante. Dhamo Dari. So, for this regard. Dhamo Drashtakam's last verse. Dhamo Dari. Dhamo Dari. Dhamo Dari. Tvalio Dari. Dhano. Dhamo Dari. Dhamo Dari. Is the name of Dari. Satlabrata Moni. In the last verse. He gives this Porque침ать. Radha Dhamo Dari. This is very proud. en este último verso de la madara indica como que se matarás que es muy preminente la madara es muy preminente la madara es muy preminente y la madara significa el amor con con jugada gauriabhashnavas de adentro es adentro es amor con jugada porque tu nombre es damodhari dharmoni es notiradica si damodhari que es el nombre de shimaterad ah si es muy dulce, es un nombre muy dulce ok chant, holy names, tu bajan, sadhana, one point with the guru and krishna canta los santos nombres, agan sadhana y vajan, sea unidireccionados a gur y krishna understand, one life, two bajan and sadhana por una vida, agan, vajan y sadhana por este regard, olemse que never give up guru and never give up harinama por eso les digo, nunca dejen el guru, nunca dejen harinama everyday, chant holy names todos los días canta en los santos nombres y leen algunos libros y leen algunos libros ok ok alguien tiene otra pregunta? or we ask questions y y en prindava, bueno, Krishna se ve algunas veces con chandravalli, no? se sabe por tu poco sometimes in prindava Krishna se ve con chandravalli quiero saber más sobre chandravalli yeah qué tipo de bhakti tiene ella ah ¿Quién quiere saber más sobre Chandravalli? ¿Qué tipo de bhakti tiene? Chandravalli, se es el rival de Srimati Radhika. Srimati Radhika en realidad es el rival de Srimati Radhika. Actual Chandravalli, se es el rival de Srimati Radhika. Pero se no es el rival de Srimati Radhika perfecto. ¿Por qué? Porque ¿quién puede rival con Srimati Radhika? ¿Quién puede rival con Srimati Radhika? ¿Alguien que esté en el mismo nivel de Srimati Radhika? Actual Chandravalli, se puede rival con Srimati Radhika. ¿Quién puede hacer un papel de rival de Srimati Radhika en realidad? ¿Lalita y Vishaka pueden hacerlo? Pero Lalita y Vishaka, ellos no quieren rival con Srimati Radhika. Pero Lalita y Vishaka, las ashtasakis, las ocho amigas permanentes no quieren rivalizar, ser rivales de Srimati Radhika. Entonces, por este punto, ¿yogamaya se arrangó Chandravalli? Por eso, ¿yogamaya? ¿yogamaya a regla para que Chandravalli lo haga ese papel? Actual, ¿Vishabhanu Maharaj? ¿How many brothers? ¿En realidad, Vishabhanu Maharaj, el papá de Srimati Radhika tiene cinco hermanos? ¡Vishabhanu Maharaj, el papá de Srimati Radhika tiene cinco hermanos! ¡Vishabhanu Maharaj, el papá de Srimati Radhika tiene cinco hermanos! Y la hija de Chandrabhano se llama Chandrawali. Chandrawali es la hija de Chandrabhano, el hermano de Bhishabhanomara. Y ella está actuando el papel de la rival de Srimati Radhika. Entonces es el papel de la rival de Srimati Radhika. Porque el premio aumentará cuando el rival llegará. Porque el premio aumenta cuando hay una rival. Si no hay una rival, el premio no aumentará. Si no hay una rival, el premio no aumentará. Y si estás jugando fútbol, ¿qué si? Si no hay una parte opuesta, el jugador de fútbol no va a tener tanto entusiasmo de jugar el fútbol. Pero si no hay un equipo contrario opuesto, los jugadores que están jugando el fútbol no van a tener tanto entusiasmo a jugar. Y si los dos equipos que están jugando son muy fuertes, nosotros nos gusta mucho ver ese partido. Es como el Brasil, es muy famoso. El jugador de fútbol juega. Por ejemplo, Brasil. El Brasil es muy famoso. Los jugadores de fútbol en Brasil son muy famosos. A veces otros países están miedo de jugar fútbol con Brasil. ¿Entendido? Argentina también juega el fútbol. ¿También juega? ¿Eso es fuerte o no, Argentina en el fútbol? Todos están esperando por Argentina y Brasil. Si Argentina y Brasil jugarán jugando fútbol, entonces ese partido será muy bonito. Entonces Argentina y Brasil jugan un partido de fútbol, entonces todos van a tener mucho interés para ver ese partido. ¿Entendido? De la misma manera, Simati Radhika, su mood y su premio son muy altos. Igualmente el amor y el humor de Simati Radhika es muy elevado. Madanakya Mahabal. Pero, ¿quién va a ser rival de Simati Radhika? ¿Quién puede ser rival de Simati Radhika? Nadie. Lolita Visakha, puede hacer algo. Porque Lolita Visakha, en la fase del Mahabha, se puede ayudar. para que puedan ayudar. Entonces, Lalita y Visakha pueden ser algo, porque llegan hasta el nivel de Modan, de los Madanaki Mahabaf llegan a Modan. Pero Lalita y Visakha, no quieren ser un partido opuesto a sus materiales. Pero Lalita y Visakha no quieren ser un partido opuesto a sus materiales. Ellos son humildes. Porque son muy humildes. Entonces, para este rol, Jogamaya, se arranges, Chandravali, puede hacer este rol para la parte de la parte de Srimati Radhika. Entonces, Jogamaya es regular, para que Chandravali sea, Riva Srimati Radhika. Si Chandravali se está haciendo esto. Si Krishna se va a la punta de Srimati Radhika, Chandravali se dice, Si Krishna se va a la punta de Srimati Radhika, Y cuando Krishna se va a la punta de Srimati Radhika, Chandravali se pone enojada en Man. Y cuando Krishna va a la punta de Srimati Radhika, Chandravali se pone enojada en Man. Porque Man significa enojo. Entonces, Man significa enojo. Engar, esto también es lo que, aumenta su amor y afecto. Pero en realidad ese enojo aumenta el amor y afecto que tienen. Por eso las escrituras explican que para el amor de amante hay cuatro cosas muy importantes. La primera cosa que es muy importante para el amor de amante es Bamiata, que es amor como amor de izquierda y amor contrario. Cuando el amor se condensa más, y viene enojo en la fase de Mahabhava, en ese momento, ese enojo llega. Entonces, cuando el amor se condensa muchísimo y llega, atinge el estaje de Mahabhava, entonces viene ese enojo trascendental. Entonces, para este lugar, Bhammata, Prachanakamukata, Prachanakamukata significa los trascendental pecados escondidos en el corazón de los Vrajagopis. Prachanakamukata significa que el amor de los Vrajagopis que tienen por Krishna está escondido en sus corazones. Bien escondido. Bhammata, Prachanakamukata, Nibaranata. Nibaranata significa que la sociedad prohíbe ese encuentro de los amantes. ¿Entiendes? La cultura Bédica significa que esto es muy prohibido. La cultura Bédica es muy prohibido eso. ¿Entiendes? 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 Sin un marido, no se puede casar juntos. No puede una pareja encontrarse si no está casado. Las escrituras prohíben eso. Entonces, por este lugar, Srimati, Radhika y Gopis, no están abiertamente casados con Krishna. Por eso, Srimati, Radhika y las Gopis no se casaron abiertamente con Krishna. Eso significa que no son las esposas de Krishna. Entonces, las Gopis no son las esposas de Krishna. En Dharaka Puri, Krishna tiene 16,108 princesas de su marido. Entonces, en Dharaka Puri, Krishna tiene 16,108 reinas que son sus esposas y legalmente casadas. ¿Entiendes? They can openly meet with Krishna. Y ellas, las esposas sí, se pueden encontrar con Krishna abiertamente. Pero en Brindavan Lila, diferente. Pero la línea de Brindavan es diferente. ¿Eh? They have conjugal mood, but that is called transcendental Pramal mood. Un humor conjugal, pero es un humor de amante transcendental. ¿Eh? For this regard, they are society. ¿Eh? Society, forbidden, meet with Gopis and Krishna. Because Gopis, they are not married wife of Krishna. So, la sociedad les prohíbe que Krishna y las Gopis se encuentren. ¿Por qué? Porque las Gopis no son las esposas casadas con Krishna. ¿Eh? Understand. Not only this. Gopis, they also married with another Gopi. Y no solo eso. Las Gopis también son casadas con otros Gopas. So, married lady, how to meet with Krishna? Entonces, ¿cómo una mujer casada podría encontrarse con Krishna? ¿Eh? This is very important. For this regard, they are society, and forbidden to Krishna is Srimati Radhika or Gopis. And you should not meet with Krishna. Por eso la sociedad prohíbe a las Gopis y Krishna que se encuentren. ¿Eh? You understand? Because the Gopis, they are wife of others Gopis. ¿Eh? Porque las Gopis son esposas de otros Gopis. ¿Eh? Then they will lose, they are chastity. ¿Eh? So no van a perder su cantidad. ¿Eh? Very difficult to understand your... ¿Eh? Muy difícil para ustedes comprender, ¿no? ¿Eh? Because this is the social culture. ¿Eh? Porque es una cultura social. ¿Eh? Not so easy to understand. ¿Eh? No es fácil comprender. ¿Eh? So for this regard, Nibaranata means forbidden. ¿Por eso Nibaranata significa que el amor es prohibido. ¿Eh? They are going. Oh, they are going. Yeah. Jardevi is there, he is with his pain. Okay. So... ¿Eh? But Gopis, they are heart and soul completely hurt. ¿Eh? Offered to Krishna. Because from their childhood, they have love and effects on Krishna. ¿Eh? Understand. Not only this. From their spontaneous love and effects on with Krishna. Y tienen amor y efectos espontáneos por Krishna, las gopis. Ahora la sociedad, la sociedad es una de las mujeres, son superiores, madre, padre, madre, padre, todos ellos también. Y ustedes, ahora ustedes están maduros, entonces no deberían estar con Krishna. Ya crecieron y no pueden más encontrarse libremente con Krishna, no son niños. So for this regard of our Jiv Goswami Pahad, very nicely explained how gopis, they can't forget their love and affection with Krishna. Jiv Goswami explica muy bien cómo las gopis se pueden olvidar de su amor y el seno por Krishna. They are love and affection not suddenly. Gopis and Krishna are love and affection not suddenly. They are from their court. They have love and affection with Krishna. El amor y el afecto que los gopis tienen por Krishna no es así de la nada. Es desde que nacieron, ya sienten ese amor. So gopis, they cannot forget their love and affection with Krishna. So las gopis no se pueden olvidar del amor que sienten por Krishna. Now gopis are married with another gopis. And now they are married with another gopis. But their mind always with Krishna. But their minds are always with Krishna. So for this regard, gopis then cannot forget to Krishna. So for this regard, they are hidden away. They are meeting with Krishna. So for this regard, they are hidden away with Krishna. Because this is their impression, samskaras. They have their impression, samskaras. Samskaras are coming from our society. Samskaras are coming from our birth. Samskaras are coming from our birth. Samskaras are coming from our society. Samskaras understand? Samskaras are following impressionss. So you're born in a retired country. Samskaras coming from here, your society. From your birth. All acesso is going on. Entonces nacimos en un país occidental, entonces nuestras impresiones, estamos caros, desde que nacimos están viniendo de acuerdo a nuestra sociedad. Lo que la sociedad está haciendo, lo que las personas están haciendo, esa cosa impresiona tu mente y esa impresión viene a tu corazón. Lo que la gente de la sociedad hace, donde vivís, entonces eso te impresiona la mente y el corazón. En la misma manera, los gopis tienen impresiones en el corazón de su nacimiento. ¿Qué es eso? Tienen amor y afectación con Cristo. Desde que nacieron, ¿cuál? De que tienen amor y afecto por Krishna. According to the local illa, they married with another gopa. This is true. Y de acuerdo a pasatiempos como ser humano, local illa, se casaron con otros gopas, eso es verdad. Pero no consiguen olvidarse del amor y afecto que tienen por Krishna. Pero la sociedad siempre las resta y las prohíbe. Pero cuando las prohibiciones vienen, en esa época, sus prohibiciones también aumentan más y más. Pero cuando hay esa prohibición, ¿qué pasa? Suprema, el amor que sienten, aumenta más y más. Eso es llamado transcendental amor, eterno amor. Eso es el amor eterno, amor de amante. Primero, vomiata, el amor de izquierda, el amor opuesto, contrario. Segundo, nibbaranata, forbidden, la sociedad. Segundo, es nibbaranata, o sea, la sociedad prohíbe el amor, este amor. Primero, prachanakamukta. Prachanakamukta, they are lost in their hearts, but this is only hidden. They are not showing their last to anyone. Tercero, es prachanakamukta. Significa que tienes aljuria en el corazón, las gopis, pero la esconden, la cubren intencionales, saben que ellos sienten eso. ¿Qué es eso? They are not showing to openly people, we love to Krishna. Ellos no se les muestra a la gente abiertamente que aman a Krishna. No les muestra. They are not saying, we love to Krishna. Tampoco dicen, ellos no hablan, amamos a Krishna. Porque el amor es así, si uno muestra el amor que siente, entonces el amor desaparece. Porque el amor trascendental es como la cámfora. Porque si uno pone la cámfora en un lugar así abierto, después de algunas horas la cámfora como que evapora, desaparece. Entonces los maestros dicen que el amor es como la cámfora, la cámfora que debemos de guardar en un lugar escondido así guardado. En el mismo modo, el amor, el trascendental también es así, siempre debe de ser cubierto. De hecho, entonces por eso las gopis nunca les muestran a las otras personas que aman a Krishna. They have love and affection. Some people love with Krishna, but they are not so. Tienen el amor y afecto, la lujuria trascendental por Krishna, sienten, pero no les muestra a las personas. No one knows, the gopis, they love to Krishna. Nadie sabe que las gopis aman a Krishna. Pero por las actividades externas la gente puede como sospechar o adivinar, pero de hecho nadie sabe mismo lo que sienten. Cuarta calidad del amor conjugal de amante para el kebab es durlavata, significa que es muy difícil el encuentro entre los amantes. Eso significa que es muy, muy raro. Gopis y Krishna se encuentran a las gopis. Muy raro, muy difícil que haya un encuentro entre Krishna y las gopis. Porque en el yoga se arregla esto. Todas las gopis se encuentran con Krishna y a veces no. Porque en el yoga se arregla esto. Que a veces hay el encuentro entre Gopis y Krishna y a veces no. Sakyamul, marriage, life means easy, wife and husband, make together. El amor suaki, o sea el amor de casado entre marido y mujer, que pasa? Muy fácil el encuentro entre marido y mujer. Parakia means? Para murmur. They are very hidden. Pero el amor de amante, Parakia, es muy escondido, muy difícil. This is a hidden way. So far they are durlavu. Durlav means very, very real. And Gopis and Gopis, they make with Krishna. Entonces es muy, muy raro el encuentro entre Gopis y Krishna. Porque su amor es muy escondido, siempre escondido. Only some Priyanarmasakha, they know. Like Subhal, Madhu Mangal. Apenas algunos amigos muy cercanos a Krishna, Priyanarmasakha, saben, como por ejemplo Subhali, Madhu Mangal, saben lo que pasa. Even Nanda, Jasoda, they don't know. Krishna, he meets with Gopis. Incluso Nanda y Jasoda, los padres de Krishna, no saben que Krishna se encuentra con las Gopis. Maktalabha, parental mood, completely opposed to manjugal. Porque el amor parental, el amor de padre y madre, es completamente opuesto a un amor conjugal. Y Sakkava, friendship mood, very, 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 what is called. Bujum friend, then sometime Krishna, he also open his heart in front of the Sakkha. Or if you have Sakkha something, they know. Y Krishna, he loves Gopis. Entonces, los amigos de Krishna, algunos, saben, sí, que Krishna ama las Gopis. Porque, cuando alguien es un amigo muy cercano, a veces abrimos nuestro corazón para la persona. Entonces, así ellos saben. Krishna, he told Uddhava, que Gopis, they are mind-hacking soul. Por ejemplo, Krishna dijo a Uddhava, que las Gopis eran su corazón y alma. Entonces, Krishna dijo a Uddhava, hay unos versos de Chimad Bhakta, explicando como Krishna dijo a Uddhava, sobre el amor que sentía por las Gopis. Pero Krishna no le dijo a Madre Yashoda, que, a Madre Yashoda, que, a Madre Yashoda, que, a Madre Yashoda, no le dijo. Pero, Krishna no le dijo a Madre Yashoda, que, ah, Shoham Shri Matiradika. No le dijo. Pero, Rohini Devi, a veces, ella sospecha. Pero, Rohini Devi, a veces, ella sospecha. Entonces, yo digo, this is called? A veces, Krishna se encuentra con las Gopis, a veces sí, a veces no. Entonces, su prema, su amor aumenta más y más para que se encuentren con Krishna, no quieren encontrarse con él. Because, separation of mood means is what? Increasing, eh? So, meeting to each other. El amor de separación hace, eh, 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 Entonces, el amor de separación aumenta el encuentro. Because, this is also simple, eh? If anything is very, very expensive, eh? That time you are eager how to get that thing. Eso es simple de comprender. Si algo es muy caro, muy difícil, muy caro, vamos a tener más ganas, más sabidez de conseguir aquí. The same thing is very cheap. Then you are not giving attention or value of that thing. Pero, si algo es muy barato, muy fácil, no damos mucho valor a la cosa. You have to give an example, water. Por ejemplo, el agua. Eh? If you have, you can get water. Podemos obtener agua en cualquier lado. No. No es verdad. Especialmente cuando está en la época de las lluvias. Hay agua en toda parte. Entonces, si no consigues comprender el valor del agua. Ah, well, completely dry season. What is called? Drought. Drought. Pero en la época de las secas. One month, two months, maybe one year, no water. One month, two months, maybe one year, no rain. That time, you will grow. And carrying, how you will get one drop of water. Drought. 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 Because that time, water is not available. Drought. Because at that time, the water is not available. So, you are very eager to help you get one drop of water. Drought. Drought. If you go to the desert. Drought. Drought. No water. Not water. Drought. But you are very thirsty. Drought. You are very eager to drink water. Drought. You are very eager to drink water. Maybe one person has. Drought. Maybe one bottle, two bottlees, Drought. And you have a lot of money. Drought. 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 vas a hacer la persona te va a decir dame mil dólares y ahí te doy esa botella de agua vas a pagar o no mil dólares tienes mil dólares porque porque el dinero no podemos comer el dinero y el dinero tampoco va a salvar nuestra vida quién puede salvar tu vida el agua en ese momento aunque el agua está muy caro caro no ahora compramos una botella de agua por cuántos centavos 10 o 20 centavos de dólares una botella de agua pero con el agua está muy raro de obtener nos estamos muy ávidos muy con muchas ganas de obtener el agua tenemos mucha avidez por conseguir algo que está muy raro de ser obtenido el amor para que tiene esas cuatro cosas y ellas están muy ansiosas ávidas por se encontrar con krishna krishna es muy raro de ser obtenido y muy precioso para las gopis por eso todas las gopis están muy ávidas para encontrarse con krishna pero así krishna hace un truco un truco un truco un truco así que se hace un truco a veces él va al cunja de chandravali y se pone muy enojado pero cuando krishna va al cunja de chandravali pero cuando krishna va al cunja de chandravali se pone enojado compreende quizás se pueden preguntar por qué se mataron que se pone enojado con krishna cuando él va al cunja de chandravali por qué en realidad todo que se mataron de cara de cara nunca es para su propio placer de sus sentidos es que porque se mataron casa de que es que se sabe sólo show pueden en realidad satisfacer completamente a krishna solo show si krishna va al cunja de chandravali en realidad chandravali no le puede satisfacer completamente a krishna y si krishna no consigue la satisfacción completa va a sentir una tristeza en su corazón infelicidad y esto se mataron que realiza esto en su corazón para decir que se mataron que se chastise a krishna por eso se mataron que reta a krishna por qué vas a cunja de chandravali si se mataron que se mataron en realidad es una cosa muy elevada, quizás comprendan, quizás no, pero escuchan. Ese amor es muy confidencial, nadie lo puede comprender, solo comprende quien ya alcanzó ese amor, ¿comprenden?, ustedes alcanzaron la lujuria, no hacen idea sobre qué es el amor, la lujuria y el amor parecen lo mismo, externamente parecen lo mismo, pero son completamente el opuesto, un cabeza para abajo del otro. Tienen mucha experiencia con la lujuria ustedes, ¿verdad o no?, pero poquísimas personas saben sobre el amor trascendental. Pero poquísimas personas saben sobre el amor trascendental. Entonces, cuando comprendas un poco sobre la muerte trascendental van a comprender sobre estas cuatro cosas que les explique. Entonces, para este aspecto, nuestro Bajan Sadhana dice, ¿cómo se realiza un poco este amor trascendental? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para realizar este amor? ¿Cómo empieza el sraddha, en el estagio de la fe, Sadhusanga, Bajanakriya, la práctica, Anártan y Vriti, liberación de todo lo que haces malo, Anártan y Vriti, Nistaruchi, Ashwakti, Baba y Prem. ¿Tú entiendes? Este es nuestro camino de la vida, cómo un poco de un poco de amor, para realizar en nuestra vida, para ser exitosa. Nuestro objetivo es realizar, ni que sea un poquito de ese amor, ese prema, y nuestra vida será exitosa. Porque el amor y el lujo parecen lo mismo, yo pensé. O que el amor y el lujo parecen lo mismo, les dije. Lujuria está en este mundo material. En el mundo trascendental está el amor perfecto, y que te da mucha felicidad, mucha felicidad, placer. Ahora vamos a volver. Él tiene una clase que va a dar en hindi, para los devotos de hindi ahora. Entonces, canten los otros nombres, y por una vida, traten de cantar los otros nombres, y buscar alcanzar ese amor trascendental más elevado, una gota de ese amor trascendental. Pero siempre piensen que el amor material siempre, siempre va a causar mucha infelicidad y sufrimiento. Pero un poco de tu gusto va a causar el amor trascendental, entonces automáticamente vas a dejar completamente abandonar el amor material. ¿Comprenden? ¿Comprenden? Algo que alguien está comiendo panela, ¿no? El azúcar en piedra. ¿Panela? 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 Entonces, si alguien le ofrece un dulce muy, muy rico, de maturo, brindado, una raza malaya, raza gula, un dulce muy superior, automáticamente la persona va a dejar esa panela y va a comer un dulce mucho más superior. Entonces, nuestra vida espiritual va a decir eso, ¿cómo probar un poquito de ese amor trascendental? Todas las vidas ustedes ya disfrutaron, disfrutaron de todo el placer material, pero nunca han sido satisfechos. ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? No, en esta vida, en toda vida, disfrutaron de todas las vidas ya disfrutaron, disfrutaron de todos los placeres, los sentidos, pero nunca han sido satisfechos. ¿En cuál vida no disfrutaron de la vida sexual? Todas las vidas. Nacieron como gatos, peros, cerdos, en todas estas vidas ya disfrutaron de la vida sexual, pero nunca han sido satisfechos. Solo lo que pasa es que por influencia de Mahamaya nos olvidamos de todo. Y pensaste que esta es tu primera vida, primera vida disfrutando, la primera vida. Pero ya disfrutaron todos los tipos de placeres, los sentidos, los sentidos en todas las vidas. Entonces, como decimos en inglés, es como es mastigar, mastigando lo mastigado. Entonces, Guru y Vaishnava son muy misericordiosos y dicen, solo proben un poquito de este amor transcendental. ¿Cómo probar un poquito de este amor transcendental? Nuestra imagen es sadhana y el assistente es brujo, básicamente digital. ¿Cómo probar? ¿Cómo probar un poquito este amor transcendental? ¿Esta es picante y el arco? ¿Qué es así? ¿Lo llamar? La, la, la um. Fecha una verdadera la vida Para probar un poquito de la muerte transcendental. Fue eso que Chichitana Mahaprabhu dio indiscriminadamente, distribuyó hacia todos, a todos. A través del Nama Sankirtana Mahaprabhu distribuyó ese primo más elevado a todos, sin discriminación. Si cantarán los santos nombres, poco a poco van a tener la realización. Si yo le digo, no puedes dejar nada, pero cuando cantamos el nombre de los santos nombres, automóvicamente, lo harán. Entonces, si yo les digo, no van a conseguir abandonar o dejar las cosas, pero si cantan los santos nombres, poco a poco van a conseguir dejar todo. Porque el nombre de los santos nombres es Sadhana y Sadhana. Sadhana significa practicar, Sadhana significa ir. El santo nombre es el Sadhana, el proceso y también el Sadhya, la meta. Por cantar los santos nombres y se asociar con el Sadhu, escuchar el Sadhana, poco a poco el gusto, el gusto vendrá por cantar los santos nombres, por el amor transcendental. Entonces, ustedes están comiendo ese azúcar en piedra, la panela, pero el Sadhana le quieren dar un dulce muy, muy rico, de matura, como Ras Amalai. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Si vayan a Brindavan, les voy a dar ese dulce muy hermoso, muy rico, muy sabroso que es Ras Amalai. Gracias. 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 Gracias.